Amigos de Canal 26, de todo el país que están siguiendo las alternativas de Pinamar 2017, por fin ha salido el sol, realmente una alegría para aquellos que están viniendo aquí en la segunda quincena, los que vienen por la semana, los que están planeando el fin de semana, por lo menos aquí, ya promedan los 30 grados y la gente, por supuesto, como pueden ver aquí, de a poquito va llegando a la playa, confiando en que esta segunda quincena sí se digne a ser la que solía y le dé las mejores vacaciones a todos los que están aquí presentes. Nosotros seguimos dando vuelta, conversando con gente, con personajes de aquí de Pinamar, y en este caso conversamos mano a mano, nada más y nada menos que con Guillermo Macu Mazuca, en los años 90, en Canal 13, en el club de Batman, la rompía, era el número uno en rating en la tarde, conversamos con él de los medios, de la radio y de sus más de 20 temporadas aquí en Pinamar. Los invitamos a compartir esta nota con Guillermo Macu Mazuca en la pantalla de Canal 26. ¿Cómo estás viviendo esta temporada nueva de radio aquí en Pinamar? Bueno, yo ya hice la cuarta o quinta temporada que hago en esta radio en la que estoy, 98.3, que es Coast, de 11 a 13, horario que elegí yo, programa que hago casi en soledad y tranquilo, escuchando música, y la paso bien, la verdad que la paso bien, está bueno, vienen mis hijos, la pasamos bien, y haciendo un poquito el corte entre Buenos Aires, que me fui de Radio La Red, de los domingos, el programa de los domingos, y me paso a una radio que empiezo el 8 de febrero allá en Buenos Aires, a FM, a Radio 1. ¿30 años de locución? Y tengo muchos, sí, me recibí en el 83. Macu, hablemos un poquito también de tu historia personal. Que yo tengo recuerdo, hace muchos años, pero hubo un punto de quiebre, que era el club de Batman, o la hora de Batman, yo estaba en primer año del colegio, cuando Batman fue un boom impresionante, rompías todos los récords de rating en Canal 13. Lo que pasaba es que era un momento en que para que los chicos se vean, digamos, es como cuando le cuento a mis chicos, ¿no? Yo tengo un nene de nene, 23, 20 y 17, mis tres hijos, tres varones. Entonces les digo, chicos, no digo que era Tinelli, pero a mí me conocían mucho, pero porque... Te lo recontan. Simplemente porque no había canales de cable. Claro. Estaba el 2, el 7, el 11 y el 13, y el 13 era el canal por lejos mejor. Ponían promociones, qué sé yo, no sé, era una cosa que decías, Guillermo Mazuca, vos dijiste cuando me presentaste a mí, yo no estoy acostumbrado a decir Guillermo Macu Mazuca, pero en ese momento me decían así. Claro. Y era una cosa que ya no podía caminar en la casa, porque decía, uy, mirá quién es, mirá quién es. Y subí a un colectivo y por ahí me decían, uy, mirá quién es. Y otros decían, ¿quién es? Y yo me sentí incómodo yo, viste, porque algunos me conocí, otros no. Miro poquísima televisión. Permítame la gente que le cuente, por la experiencia que tengo, mirar cinco minutos un programa, ya sé cómo sigue, ya sé cómo lo armaron. O sea, es una locura que no quiero mirar porque me pongo a trabajar. La televisión fue cambiando muchísimo, ¿no? O sea, la producción, o sea, se volvió Tinelli dependiente, se volvió un mundo de noticias y programas de espectáculos. Entonces nos dejó afuera a todos los que queríamos hacer otra cosa. Es impensado hacer una televisión como se hacía antes. La televisión ahora, o sea, lo que yo le cuento a la persona en televisión, la persona me dice, y ya lo sé, porque ya lo vio en las punto com, porque ya lo vio en Twitter. Fíjate lo que hace Mirta Legrán, que es entretenido. Bueno, pone temas puntuales, el tema shockeante de la semana, el político de la semana. Es cierto. Es decir, está ahí y le saca algo más. Habrás visto cómo ha cambiado, Pinamar, con esta renovación, que tanto se habla y justificadamente. ¿Cómo te sentís con la ciudad? Mirá, yo primero me gustaría hablar de la temporada que veo, la peor de los últimos diez años. Peor que el año pasado. Estamos en un lugar muy exitoso, que el año pasado tuvo un mal año, y este año tiene el 30% abajo de la facturación que el año pasado. Sí. Sobran las palabras. Pero acá el otro día fui a comer a Tante, que es un restaurante acá que hay dos. Una eminencia de Pinamar, siempre. Y en Carilo. Cuatro platos de pasta, dos cervezas, y un goulash, dos mil quinhentos pesos. Claro. Entonces, está bien, yo puedo salir a comer sin que me inviten, pero la gente no puede salir todos los días. Yo puedo salir a una beca a tanto, pero si te cobran así, la gente se va a ir a Brasil, se va a ir a Punta del Este. Te agradecemos este tiempo para Canal 26. Éxitos acá en la Radio Pinamar y ni hablar en Radio 1. Un mensaje, muchas gracias. Gracias a la gente de Radio 1 por contratarme ahí, de 18 a 21. Y ojo que no se venga al programa en el Canal 26. Tengo ganas. Atención. Atención con Macu. Un abrazo.